¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo está todo el mundo el lunes después de un domingo de descanso intenso? Pues oiga, llega uno renovado, contento. ¿Qué hicieron en su domingo? Dormir. ¿Y tú, Guti? Trabajar. ¡Ay, qué vida la tuya! ¡Ay, Dios! ¿Y tú? Me fui de paseo. Me fui de paseo. Bueno, hice desayunito en la mañana. Ni me preocupé si la casa estaba tirada. No me preocupé. Me fui de paseo. Me fui a buscar este, tú sabes, tiendas de antigüedades. Y bueno, pues así las cosas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y usted, ¿qué hizo ayer domingo? Y hoy llego y me encuentro esto. Y dice, ¡Feliz Navidad en Septiembre, Samira! Pero de todas maneras voy a tener mi regalo en Diciembre, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Lo abrimos. A ver, vamos a ver. ¡Ay! Es una carta. Mejor no la leo porque luego lloro. ¡Ay! ¡No! 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 Ahorita lo leo. Porque sí voy a llorar. ¡No! Pero queremos saber qué dice. Pues espérate ahorita. Ahorita se la leo porque sí, sí me va a hacer llorar. ¿Y quieren ver qué hay adentro de la caja? A ver, vamos a ver. ¡Qué bonito! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Anda, espérate! A ver, vamos a ver. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¿Por qué no abren los domingos, Guti? Yo ayer quería cochinita. Una carterita muy, muy padre, muy, muy bonita. Muchas gracias, Armida. Muchas, muchas gracias. Ahí está. Bien chula que está mi regalito. Pero más que nada, la carta y lo que dice la carta. De veras que muchas, muchas gracias. Muchachos, pues se presentó Grupo Firme el día de ayer en el Zócalo, un despapalle. Se rompió récord de récords, de todos los récords. Ahí salgo blanco. No hay personas muertas. Este, los números son muy variantes, pero se cree que más de 200 mil personas el día de ayer en el Zócalo, cantando, este, jazz, supérame. Así están las cosas. Sí le llegó a Grupo Firme su simi. Lo emborracharon, Carla. Le dieron un chat de tequila. Bueno, pero no. Bueno. Emborrachado, digamos, uno que hizo el otro. ¿El otro? El otro, qué barbaridad. Qué barbaridad. Para cuando uno quiere, uno cargar hasta el molcajete, pero ahí solo lo necesario. Eso sí es cierto, ¿verdad? Saúl Medina, buenos días. Mila Correa, buenos días. Rosario. Oigan, yo estoy sorprendida con el sujeto que detuvieron, el latino, que detuvieron el otro día porque se andaba mostrando enfrente de las mujeres y les gritaba para llamar su atención. Este, ya descubrieron que también lo hizo con niños. Ya descubrieron que también con niños cree que hay más víctimas. Les sigue creciendo el número de personas afectadas al dar a conocer la noticia, al dar a conocer la foto, la identidad, el vehículo. Pues créanme que han sido demasiados ya los casos, demasiados ya los casos que le están saliendo a esta personita. Lidena, buenos días. A Alicia, a Scarlett, buenos días. Ana Cuevas, buenos días. A todas ustedes, Armida. Mil gracias, 200 estrellitas, Cristi, Julia Bolaños, a Guadalupe Amador, buenos días. Leonardo, buenos días y buenos días a todos ustedes. Miren, el día de hoy empezando lunes, mucha gente conectada muy rápido, muy rapidito. Y bueno, pues les agradecemos demasiado sus preferencias. Hoy es lunes 26 de septiembre del año 2022 y espero que todo el mundo esté muy, pero muy bien, muy bien. ¿Y qué le parece si damos inicio con las informaciones? ¿Se solucionó el problema del vehículo, Guti? Sí, sí, lo más que me decían. ¿Era porque duró mucho tiempo ahí paradito, verdad? No, era el carro, la camioneta. Yo creo que de que algo prendido es que... Es que cuando no está uno acostumbrado a un vehículo suelice de... Y si, mi temor era que le iba a pasar... Batería. Con el carro más reciente y ya ve que ahora las computadoras a veces no... José Luis me lo tiene prohibidísimo. Sí, pero pues ¿qué hacía? Sí, José Luis, hágase cuenta que yo antes era de las que si veía a alguien que necesitaba cables, ahí iba yo y ya me dijo que no. Por eso me compró el aparatito ese especial que no necesito pasar cables porque no dice que pasan las fallas, que es una situación complicada. Pues, ¿qué le parece si empezamos con la información que tenemos para todos ustedes? Yo les agradezco mucho si me ponen buenos días, un saludito, un hola, ¿cómo le va? Cualquier dato que usted me pueda poner ahí, un corazoncito, un dedito, cualquier pregunta, cualquier pregunta que usted tenga para su servidora, yo creo que va a ser de mucha, mucha utilidad. Así que vamos a empezar con la información más importante que tenemos para todos ustedes. Ah, antes de irme como hilo de media y decir que se conectan un poco más. El sábado me fui a un festival en mi carrito y me siento muy orgullosa del carrito, Guti. Mira, es un carrito de paletas, que para sacarle un permiso al carrito de paletas, se paga lo mismo, se pagó lo mismo que se paga por una trailer. Por un negocio. Por un negocio. Sí, por un negocio. Ok, porque cuando estábamos ahí en salubridad, oiga, pero es que es un carrito y tenemos un negocio. Sí, pero paga lo mismo. Paga lo mismo que paga un negocio, paga lo mismo que paga una trailer, paga lo mismo. O sea, lo mismo. Entonces voy al festival, el Festival de las Américas, y meto mi aplicación y le digo, es un carrito de paletas, ¿cuánto me cobras? Pues me cobraron lo mismo que le cobran una trailer. Mi carrito de paletas, chiquito pero picoso. Yo pensé, yo pensé que como era un carrito y era más pequeño, pues paletitas, ¿verdad? Pues yo pensé que me iban a cobrar menos, pero no. Calificó para un cobro, ¿cómo se dice? Un cobro, un cobro normal. Un cobro normal, así que, pues el carrito de paletas también, o sea. ¿Tú te imaginarías eso, Guti? No, yo me imaginaría que cuesta menos. Menos, pues es un... Tanto para los permisos como para cualquier lugar donde vas, pero... Lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, pues ahí está. Pagué, pagamos lo que nos cobraron. Haz de cuenta que, si usted me vio en el festival el sábado, el carrito le cobraron lo mismo que le cobran a un, este... Lo mismo que le cobran a una trailer de comida. Así que, pues yo bien orgullosa ahí con mi carrito. O sea, dije yo, vámonos. No, no me esperaba. Porque cuando yo hacía festivales, Guti, no me atrevía. O sea, no, ¿verdad? No. No, no le cobraba eso a los, a los carritos. O sea, decía yo, pues es un poquito menos. Pero, pues valió la pena porque vendimos muchas paletas, ¿eh? O sea, no crea que me estoy quejando. No, al contrario, estoy muy agradecida de que estuve ahí. Este, no más que me llama la atención. Desde los permisos que nos cobraran lo mismo que a un negocio, hasta el comportamiento que se ve. Así que, bueno, pues ahí está. Muy contenta de mi carrito de paletas. Ah, ahí te va. No pasas, no pasan las fallas. Pero si no sabes pasar corriente, corres el riesgo de quemar la computadora. Ah, ok, ok. Ahí está, José Luis. Sonia Caballero, bueno. Blanca Guerra, buenos días, Samira. Que pasen un feliz día. Buenos días, Juanita. Buenos días. La prohibición de quemar, de quema del condado de Tulsa va a expirar este lunes. Ha estado en su lugar durante más de un mes debido a que el área experimentó su cuarto verano más seco registrado. Los comisionados del condado de Tulsa han votado para extender la prohibición de quemar varias veces desde que se implementó a principios de agosto. Así que, bueno, pues ahí está. Seguimos con esta situación. No, no está permitido ahorita quemar. No está permitido quemar. El día de ayer que venía aquí cerca de Tulsa, estaba un señor quemando hierba en su, pues en su propiedad. No, hombre, había como tres bomberas ya ahí apagándole, apagándole el incendio. Así que ahorita, bueno, pues no, no está permitido. Si usted anda buscando una aseguranza, déjeme decirle que Daemi Group. Daemi Group es una agarneta enseguida de donde arreglan las placas. Y hay una más que se encuentra por 41 y el 169. 41 y 169. Ahí está Daemi Group. Ellos tienen aseguranzas de carros, de casas, las aseguranzas para su trabajo, para su negocio. Yo creo que esto es bien importante que usted lo tenga siempre muy, muy al corriente. Así que, bueno, pues ya lo sabe Daemi Group. Y están contratando también. Ellos están contratando ahorita, ¿verdad? Para cualquiera de sus sucursales. Así que si usted anda buscando trabajo, le recomendamos que no se esté haciendo de la vista gorda. Trabajo hay. Y, bueno, pues acérquese ahí con los chicos de Daemi Group. No necesita tener experiencia. Ellos se van a encargar de enseñarles de lo que tiene que hacer y toda esa situación. Así que, bueno, pues Daemi, Daemi Group. La policía de Broken Arrow está trabajando para detener a los infractores de tránsito en una concurrida intersección que está en construcción. La policía ha recibido quejas sobre conductores que manejan exceso de velocidad. Se saltan los semáforos en rojo, dan vueltas ilegales a la izquierda en el área de la calle New Orleans Square, ubicada en el 101 Street y la L allá en Broken Arrow. Pues los oficiales de Broken Arrow organizaron una operación para atrapar a los conductores que violan la ley el viernes por la mañana. Dentro de los 15 minutos posteriores al inicio de la operación, los cinco oficiales ya tenían a alguien. A pesar de las señales de advertencia, de que les dicen que reduzcan la velocidad, de que no se den los giros ilegales a la izquierda, pues bueno, todo el que pasaba ahí. Hagan de cuenta que estaban como a, 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 ¿cómo le dicen allá en México? A la derecha, joven. A la orilla. Orilla hacia la orilla. Orilla hacia la orilla. Pues bueno, eran cinco oficiales empezando y dando frutos para la ciudad de Broken Arrow, porque todo el mundo que pasaba por ahí tomaba la determinación de violar el reglamento. Y fue queja de los vecinos de que ya estaban atos, de que no... Nadie hace caso. ¿Te imaginas, güey? Te imaginas, o sea, muy, muy, muy complicado, pero bueno, pues ahí se los van a seguir fregoteando si no le hacen caso a las, a las, ¿cómo se dice? A los reglamentos, a las señales de tráfico. Novedad de Ruiz. Novedad de Ruiz está en la 51 y peoria. Novedad de Ruiz, pues siempre tiene a la venta botas, este, ropa de trabajo. Sombreros. Sombreros. Guaraches. Guaraches. Ellos ahí están, venden muy bonita joyería, entonces, ropa de trabajo, vaya, la dan muy barata, lo van a atender muy bien, son muy, muy amables. Y ellos están en la 51 y peoria, los amigos de Novedad de Ruiz. Tienen unos guaraches bien padres, esos guaraches cruzados. Tienen piteados y no piteados, así que pues, ahí usted puede ir con los amigos de Novedades, Novedades Ruiz. Ahorita que se termina el noticiero, le pongo una muestra de lo que tienen ahí en Novedades Ruiz. La fotografía para que usted ubique el negocio. Y pues, si anda por esa área, si vive por aquella área, le recomiendo que pase a hacer sus compras con los amigos de Novedades Ruiz. La policía de Tulsa está buscando a dos sospechosos en relación con un tiroteo mortal afuera del Hoka Lounge en mayo. Dominique Jordan y David McGay han sido acusados de asesinato, del asesinato de Corleen Jones, de 17 años. Según la policía, un tercer sospechoso dentro de Ruiz ya fue arrestado en agosto. Fíjese nomás, ya habían detenido. Creo que el muerto tuvo 17 años, ¿verdad? Entonces me imagino que si están dando las fotografías, estos ya son adultos. Pero la persona que murió en ese lugar era un jovencito de tan solo 17 años. Bueno, pues ahí está la situación, ahí están ya, están detenidos. Hola, buenos días, soy nuevo en tu canal, pero necesito ayuda en conocer a algún abogado de confianza aquí por Oklahoma. Es que me recomendaron por aquí de confianza que me pueden ayudar en un caso de trabajo. Mira, Braimar, te voy a dar un teléfono, marca. Marca ahorita más al ratito, ¿estás listo? Déjate lo pongo. Mira, vas a poner, aquí te lo pongo, 918-902-2612. 918-902-2612. Te va a contestar Ray, habla con Ray, diles, mira en la mañana en el noticiero. Me dijo que le hablara para que usted me oriente. Ellos son un bufet de abogados, pero vamos a ver si el tipo de caso que tú tienes califica ahí contigo. Me imagino que sí, y si no, pues seguimos buscando. Pero por lo pronto, márcale ahí, es el bufet de abogados de Rogelio Solís y te va a contestar Ray en el 918-902-2612. 918-902-2612. Y bienvenido o bienvenida a nuestro, a nuestro, este, espacio de noticias. Ahí está. Cuca Sandoval, buenos días. Un niño de 9 años de edad en Texas murió después de ahogarse mientras se duchaba, dice la policía. El incidente ocurrió el sábado por la noche en Houston, alrededor de las 10 de la noche. Según las autoridades, un niño de 9 años estaba duchando. Cuando sucedió algo que provocó que se ahogara. Cuando el abuelo lo descubrió, lo sacó de la tina e intentó hacerle el RCP, pero ya no se pudo hacer nada. El niño fue llevado al Texas Children's Hospital, donde fue declarado muerto a las 11.15. ¿Cómo se muere un niño de 9 años en la... En una tina. Investigando, ¿verdad? Solo que se resbalara, se diera un golpe. ¿Y le pasa más de lo que creemos que se llegan a golpear en la cabeza y quedan inconscientes? Que quedan inconscientes. ¿Alguno de ustedes ha estado a punto de caerse en el baño? Yo creo que todos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí la... ¿Te gustan las tinas? ¿Mande? ¿En tina o la de...? A mí no me gustan las tinas. No, no me gustan. Había una tina y la mandé quitar. Se me hace... No, no, no. Y menos en un lugar donde hay muchas personitas. Por ejemplo, en mi casa somos muchos y se me hace... Se me hacía poco... ¿Poco seguro? Poco... Deja tu seguro o hasta higiénico. ¿Poco seguro? Sí, pues... Sí, no, no. Entonces, si no tienes el tiempo de estar todos los días ahí pegada lavando el baño, pues mejor vámonos la tina. Así lo veo yo, no sé. Un hombre armado mató a 13 personas, incluidos 7 niños, se hirió a otras 21. Después, 21 personas en una escuela en el centro de Rusia el lunes, dijeron las autoridades. El comité de investigación de Rusia dijo que el tiroteo tuvo lugar en una escuela, en una ciudad a unos 960 kilómetros al este de Moscú, en la región de Udumutria. Los heridos fueron 14 niños y 7 adultos. El gobernador de Udumutria, Alexander Brecht, dijo en un comunicado en el video que el pistolero aún no ha sido identificado, pero él se suicidó. La escuela educa niños entre los grados 1 y 11. Ha sido evacuada y el área a su alrededor ha sido acordonada, de acuerdo a lo que dice el gobernador. Según el comité de investigación, el pistolero vestía una camiseta negra con símbolos nazis. No se han revelado otros detalles sobre el tirador o sus motivos. Esta escuelita o esta ciudad es una ciudad de 640 mil habitantes. Está ubicada al oeste de los montes Urales, en el centro de Rusia. Pues muy lamentable. Muy lamentable que ya se empiecen a dar este tipo de casos en Rusia. Muy, muy lamentable. Buenos días, disculpas, Amira. ¿Sabe algo el consulado mexicano? Pues no. Lo único que sé es que se quejan mucho de que hay mucho trabajo y que no le pueden dar abasto a todo mundo y que todo ese tipo de situaciones. Este, que ellos sí contestan el teléfono, que están modernizando el equipo, que esto y que el otro, pero pues yo veo las quejas constantes, constantes, constantes. Un seguimiento frecuente de personas que pues comentan que no pueden obtener una cita en el consulado mexicano. Una persona resultó herido en un teroteo que ocurrió el sábado por la noche en Tulsa. El hecho ocurrió alrededor de las 23.30 horas cerca de la 21 Street y la Sur Garnet Root, según la policía. Los oficiales dijeron que un hombre y una mujer estaban comprando tacos en el área cuando llegó otro más y le disparó en la mano y el brazo. La víctima tiene lesiones que no amenazan su vida, según lo que da a conocer la policía. Los oficiales dijeron que el sospechoso huyó de la escena y no se han dado a conocer los nombres de los involucrados. Pues esto fue el fin de semana. Estaba esta pareja comiendo tacos y llega el otro y le dispara. Por fortuna, los balazos solo pegaron en la mano y en un brazo. No nos han dado a conocer más detalles. No sabemos quién es el lesionado. No sabemos quién es el agresor. No sabemos los motivos que se tuvieron. Pero bueno, la buena noticia es que dice la policía que cree que las lesiones no ponen en peligro la vida de la persona. Eso es lo que nos dan a conocer. Nuevos documentos judiciales revelan que un hombre está acusado de exponerse a varias mujeres en Tulsa y Broken Arrow. También está acusado de exponerse a niños. La policía de Broken Arrow dice, dice que ahora Rolando Segovia hizo esto varias veces. A veces dentro de una cuadra. O sea, que lo hizo varias veces en lugares que estaban tan cercanos a una escuela que se podía ver, que los niños podían haber tenido acceso a visualizar lo que este hombre estaba haciendo. Dicen que es probable que haya más víctimas. Una declaración jurada de la policía dice que Segovia, pues les dijo que vio este comportamiento en parte de la pornografía, que él lo vio y que decidió hacerlo, ¿verdad? Que vio que alguien lo hacía y que él decidió también hacerlo. Los siete incidentes diferentes en Broken Arrow comenzaron en diciembre del 2020 y continuaron hasta este febrero y ocurrieron a solo unas cuadras de las escuelas. En algunos casos con las escuelas aún a la vista. La policía todavía está investigando porque muchas de las personas mencionan un carro color silver, color plata, con pedazos morados, que es precisamente el vehículo de este hombre de Segovia. De Segovia. Tenemos la foto de él. La foto de Segovia. Samira, buenos días, que tengan un excelente y bendecido inicio de semana. Bueno, pues así está la situación. Yo pienso que se le van a apuntar muchos más casos. Dicen las víctimas que lo que lograban percibir es que él les gritaba para llamar su atención. Que él les gritaba y que luego se soltaba riendo cuando lo veían. Que se soltaba riendo, entonces, pues me imagino que no está muy bien acá esta personita. Solamente desde el lunes a las nueve hasta las once atienden esas llamadas para una cita en el consulado. Apenas tienen una semana que fui al consulado y eso me dijeron, que solamente atienden ese día porque se saturan las citas. Pues fíjese nomás, ahí está. Samira, buenos días, que tengan un excelente inicio de semana. Le agradezco mucho. Alicia, buenos días. Entonces, según los lunes dan citas, sí, hoy dan las citas. Hay que marcar el día de hoy. Hay que intentarlo el día de hoy a ver si logramos, pues, este, tener, tener suerte, tener suerte con esta situación. Ahí está. Bueno, pues, ¿qué le voy a platicar? ¿Qué le voy a platicar? Que muchas gracias a las personas que están ahí al pendiente. Muchas gracias a las personas que están siguiendo nuestro noticiero. Oye, ¿me les fue a revienes los del grupo firme? Los llevó el gobierno municipal. El gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuánto les cobraría? No sé, pero ahí es donde yo quiero uno... Creo que hay cosas más importantes que llevar el grupo. Aunque como son estos chamacos, casi creo que se fueron gratis, ¿eh? Porque es bien listo ese carajo. Le tengo que reconocer. El representante no da pausa en barache. El encargado en grupo. Bueno, vamos a ver. ¿Se te va por toda la taquilla? Fíjate que sí, sí, yo lo sé que ellos llegan a lo que llegan, pero no sé. Así creo que es... No sé, no sé. Se me hizo... Se me hizo una jugada. Duré dos años en poder agarrar una cita y el día que fui súper relajado, sí, sin nada de gente. Sí, ya me imagino. Ya me imagino. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Puras mentiras, puras mentiras, no tienen nada de gente, ellos están ahí sentados comiendo donas con café, risa y risa. Así las cosas. Pues yo creo que tuvimos pocas noticias el día de hoy, ¿verdad? Mataron a otra manifestante en Irán. A Hadis Nahafi, de 20 años de edad, asesinada a tiros por las fuerzas de seguridad. Se ha convertido en el símbolo más reciente de la tragedia. La fusión del dolor y desafío ha caracterizado las protestas nacionales en Irán desde que comenzaron el 16 de septiembre. La periodista y defensores de los derechos de las mujeres, Masin Alijed, anunció su muerte el 25 de septiembre, publicando su nombre y un video de ella, junto con detalles de su muerte. Las autoridades le dispararon seis veces después de atarse el cabello sin pañuelo y meterse audazmente en medio de una protesta. En caraj. Por levantarse el cabello y dejarla al descuento su cuello. Y la mataron. Óyeme, no, esto ya está muy feo. Ay, me da mucha tristeza. Qué feo, qué feo de veras lo que pasa por allá. Una persona resultó herida en un tiroteo que ocurrió el sábado por la noche en Tulsa. Este hecho ocurrió alrededor de las 23.30 horas. Ese fue el de la garmeta. Ah, el de la garmeta. La garmeta. Ok. Pues en realidad no hubo muchas noticias el día de hoy, ¿verdad? Estuvo así medio tranquilo. Ayer la ciudad se me hacía tranquila. Ayer se veía, pues se veía tranquila. Generalmente hay días que tenemos, pues unos días que están muy, muy movidos. El día de hoy todo se veía realmente relativamente tranquilo, muy calmado. Este, accidentes automovilísticos. Ayer que venía de regreso, ya ves que yo cuando salgo me salgo a ranchar, andar buscando los lugarcitos. De repente una carretera estuvo cerrada y había un accidente. Un señor que iba en una motocicleta, así de lleno fue y le pegó a un vehículo. La parte trasera del vehículo ha chatado completamente. Yo no sé si el motociclista... Había una nota, la última mañana entró. Algún motociclista se le atoró una correa de su chamarra en la llanta trasera, en la transmisión. Ajá. Su moto perdió control y se fue, y chocó contra, perdió control y se murió, perdió la vida. ¿Por dónde sería? En el Will Rogers Turnpike, a cuatro millas de noviembre de Miami, Oklahoma. Ah, ese fue, ese fue. Condado de Otago, alrededor de las cinco de la tarde. Ese fue. La chaqueta de cuerdos se enredó en la rueda trasera y la correa de transmisión, en la cadena. Perdió el control y se volcó. Y el carrito al que pegó quedó totalmente, pues, muy, muy dañado. ¿Con qué razón los, los del carrito estaban muy mal? O sea, se veía que no podían, este, que no, 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 imagínate qué impresión tan fuerte. El señor llevaba dos sleeping bags, porque se ve cuando la grúa ya echó su, la motocicleta, y se veían los sleeping bags que como que andaba de paseo. Pero, entonces, se le atoró una cuerda en la, en la cadena. Una correa, una correa de la chamarra que llevaba, pues. Va, dígame Dios. Mira, sí, sí me tocó ver ese accidente y todo coincide. Todas las características coinciden precisamente con la ubicación. Pues, yo creo que es todo lo que tenemos, Guti. Es todo. Yo creo que es todo lo que tenemos. Yo espero que se la hayan pasado muy bien este fin de semana. Nosotros empezamos con todas las ganas del mundo, con toda la energía, este, echándole ganas. Ah, mueblería. La mueblería tiene crédito para las personas que andan buscando sus muebles. Está en la 71 y Memorial. Tulsa Mega Furniture Owlet y tienen muy padres salas, muy padres recámaras. Yo creo que hay que darnos una vueltecita. Hay que darnos una vueltecita si lo que andamos buscando son, este, muebles. Muebles en abonos. Yo acabé bien rápido de pagar, eh. Estás malito. Dios mío. Las que le están fregando. Bueno, pues que tengan un excelente día, que se la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias. Eres bueno trabajando. Has logrado tantas cosas. Ya tienes tu propia compañía. No pierdas la oportunidad de buenos contratos. Por falta de seguro, Daemi Group está para asesorarte. Llama ya al 918-663-9500. 918-663-9500. Con varias localidades para ti. Daemi Group está para ayudarte. Y ya al 918-663-7500. Gracias.